Este día 24 de enero recordamos el nacimiento y vida de Georges Launer. Nació el 24 de enero de 1926. Falleció a la edad de 87 años el 22 de noviembre del año 2013. Fue un director de cine y guionista francés. Georges Launer nació en Niza, hijo de la actriz Mario Luis Vitor, que aparece bajo el nombre de René Saint-Cyr en 11 películas de su hijo, y de Leopold Launer, un joyero de origen vienés y aviador que participó en exhibiciones aéreas, quien fue piloto de combate durante la Primera Guerra Mundial. En 1933, después de haber pasado parte de su infancia en el sur, se trasladó a París con su madre y estudió en el IC Jansson de Sailly de Paris. Su madre comenzó su carrera en el cine ese año, y fue en ese tiempo que él descubrió el cine y frecuentó las salas de cine, pero ese periodo feliz fue empañado por la muerte de su padre, el 17 de julio de 1938 en un accidente de avión. Parte de su filmografía. Como director, en 1960, Espionaje contra espionaje. En 1961, El monóculo negro. En 1966, Los gangsters no se jubilan. En 1967, Eva a la francesa. En 1971, Road to Salina. En 1977, Muerte de un corrupto. Esto fue parte de la vida e historia de George Launer en el aniversario de su nacimiento.